Hola, soy Germán, y te pongo unas galletas que todos los días respiro. El tema de la semana es olvidar a alguien. Una vez lo escribido, olvidar a alguien se escribe con un bebé. Bueno, chau, chau. Si quisiera eso, hombre, me grita de olvidar a alguien llamado Chucano. Bueno, un ejemplo, digamos que quieres olvidar a una mujer llamada Fernanda. Digamos, vas a una fiesta. Una mujer llamada Fernanda. Vas a una tienda y te llamas Fernanda. Y un ejemplo de llámalo una mujer que...